Y tiene usted la palabra. ¿Esto es así? Muchas gracias, presidente, gracias a miembros de la comisión, diputados. Lo cierto es que yo como ciudadano catalán es un honor estar aquí en el Congreso de los Diputados, en la sala de máxima representación de nuestro país, donde está la sede de la soberanía nacional. Estoy emocionado realmente con alguien como nosotros, que creemos profundamente en la democracia representativa y constitucional. Sabemos que la democracia constitucional es la base del progreso y de la convivencia cívica. De hecho, ante la ola de demagogia que hemos sufrido, Sociedad Civil tiene como objetivo defender los valores de una democracia constitucional abierta, basada en la libertad, la igualdad, el Estado de Derecho y los derechos de la ciudadanía. Permítanme comentarles un opinión personal. Antes de venir a esta comisión, he tenido el placer de poder visitar el Congreso y he visto cómo he podido repasar la huella catalana en la historia de nuestra democracia. Algunos en Cataluña presentan a España como una realidad impuesta. Sin embargo, esta España democrática la hemos hecho y la hemos decidido entre todos y, en primera línea, los catalanes. En el vestíbulo me he encontrado un ejemplar de la Constitución de Cádiz, en la que participaron catalanes ilustres. Después, en la sala constitucional, he visto los retratos de los siete padres de la Constitución, dos de ellos catalanes. Entonces, ¿cómo puede decirse que España no rechaza, que España no se es ajena, que España no roba? Si España la hemos hecho también nosotros, los catalanes. Es una pregunta que parece que debería ser obvia, pero es así, nos tenemos que preguntar. Al ver el retrato de estos catalanes ilustres, que hicieron una política responsable y construyeron nuestra democracia, me vino a la cabeza el documental, el dilema que vimos hace poco tiempo en la televisión española. Digo, no se me va de la memoria escuchar a los líderes independentistas que van diciendo a todo el mundo ahora que aquello que hicieron no iba en serio. Es alguna cosa que para mí me sorprende ver a unos líderes políticos separatistas, en este caso, reconociendo que estaban mintiendo. Ante esta gravísima irresponsabilidad, ante este fraude político sin precedentes, este es el mensaje principal de su ciudad civil catalana. El procés se ha demostrado un gran engaño, un engaño que nos ha conducido a una penosa situación de confrontación y fractura social entre catalanes. Este es un momento de cerrar este periodo oscuro y de abrir un tiempo de convivencia, de respeto, de serenidad y de fraternidad dentro de la sociedad catalana y entre catalanes y el resto de españoles. Para eso trabaja sociedad civil catalana. De hecho, el proceso, el procés, ha supuesto un retroceso. En vez de traer más democracia, el procés ha degradado la calidad democrática en Cataluña y ha sido tóxico para los derechos y libertades de todos los ciudadanos catalanes. Hace un año y medio, más o menos, Rafael Arenas, el anterior presidente de Sociedad Civil Catalana, presentaba en esta Cámara el segundo informe de déficits democráticos en Cataluña. Un informe muy extenso, de 200 páginas, donde se detallaba cómo el proceso independentista, alentado desde el poder, cosa que para mí es lo más remarcable, había supuesto un claro retroceso en los derechos democráticos y de ciudadanía. El segundo informe denunciaba, en primer lugar, cómo la obsesión nacionalista por dominar las esferas de la vida pública había acabado mermando la libertad ideológica. También es cierto que este dicho informe recoge todos estos casos, pero tampoco es algo nuevo, no es ninguna novedad. Todo lo que ocurre en Cataluña ya estaba escrito desde el año 1990 en un proyecto que se llama Programa 2000, dibujado por el MOL Honorable George de Pujol. Es un programa que es contrario a los principios de la democracia ilustrada y que quiere ocupar sistemáticamente el espacio público de todos. Comentarles que, lamentablemente, la libertad personal e individual de mostrar los símbolos que cada uno quiera en sus solapas, en su casa, se respeta en este país, pero lamentablemente el espacio público, el espacio que debería ser de todos, es ocupado sistemáticamente por una posición partidista. Lamentablemente la asfixia de todo aquel que no es independentista se soporta en las calles y las ciudades catalanas. Y quiero hacer un especial hincapié, no en las grandes urbes como puede ser Barcelona, como puede ser Tarragona, sino yo me refiero a las pequeñas poblaciones del interior de Cataluña donde esa presión es muy intensa para todo aquel que no comulga con el independentismo. Nosotros reclamamos que las instituciones y las calles sean de todos y que ningún grupo tiene derecho a privatizarla ni a privatizarla. Digo esto porque este principio de neutralidad institucional se está vulnerando constantemente en las instituciones públicas catalanas. Es incompatible con la democracia pluralista que la administración rompa con la neutralidad institucional y haga campaña por una opción. En muchos espacios públicos de Cataluña se han sustituido las banderas comunes por una bandera de parte, la llamada estelada, por una bandera de partido, vulnerando una vez más ese principio de neutralidad. Lo hemos vivido en Cataluña, también en periodo electoral y por ello hemos tenido que acudir a la justicia que también nos ha dado la razón. Les anuncio que próximamente volveremos a la justicia para exigir que los ayuntamientos respeten dicho principio de neutralidad. En este segundo informe se consignaba también la subordinación de los medios de comunicación y la pauta marcada desde el poder nacionalista y la presión ideológica en las escuelas. En los medios de comunicación catalanes, públicos y subvencionados, solo hay que recordar la entrevista que se hizo a la principal partido de la oposición, a la señora Inés Arrimadas, por el director de TV3, fue un ejercicio de propaganda. No existe una neutralidad en los espacios públicos, no existe una pluralidad en los espacios públicos de comunicación. De hecho, el CAC, dependiente de la sanidad, publicó una estadística que decía que la ANC tuvo una cuota de audiencia en Cataluña Radio de un 48% o Omnium Cultural de un 43% y Sociedad Cilcatalana de la bonita cifra del 0%. Quiero decir, en Cataluña, desde los medios de comunicación públicos, se ahoga la pluralidad y se esconde esa Cataluña incómoda para el nacionalismo. En este informe que explicó el señor Rafarenas, se explicaba detalladamente multitud de casos de bullying ideológico en las escuelas. Pienso en casos terribles como el de Mataró o de Balaguer, que acabaron con familias abandonando dichas poblaciones por la presión social de una parte de los políticos catalanes, de los políticos separatistas. Una presión social que les llevó a tener que dejar sus propias poblaciones. Yo creo que en situaciones de este tipo, de vulneración clara de los derechos de los ciudadanos, todos los grupos deberíamos, cuando digo todos los grupos, digo todos los grupos, deberíamos estar unidos y condenar el acoso social que han vivido estas personas. Ustedes saben también que sindicatos, organizaciones de padres y profesores y hasta nosotros mismos hemos denunciado la tergiversación y el sesgo ideológico que domina en algunos libros de texto en Cataluña. La organización AMES ha publicado recientemente dos informes muy completos al respecto. Ahora bien, en el tema de la educación, quisiera aclarar y puntualizar un tema. La sociedad civil catalana no tiene ningún modelo concreto que proponer. Señores diputados, eso les preto que a ustedes. Nosotros creemos en la democracia representativa. Nosotros somos una asociación privada. Yo no solo represento a mi asociación. Con lo cual, creo que debe haber un gran consenso para que la escuela catalana deje de ser una escuela de adoctrinamiento. Y pedimos, y algo que creo que no es demasiado revolucionario, es que el español no sea tratado como la lengua extranjera de las escuelas. Y, básicamente, otra cosa igualmente revolucionaria, que se cumplan las leyes y las sentencias. De hecho, hace no muchos días, el conseller de Enseñamiento dijo cosas como estas que nosotros estamos denunciando. Básicamente, que los espacios donde se enseña español son claramente insuficientes. Al señor conseller le han dicho de todo menos bonito. A nosotros, por decir cosas así, nos llaman fascistas, día sí y día también. Nosotros creemos que lo más importante es superar esa lógica perversa de algunos sectores que consideran que ellos son Cataluña. Miren, Cataluña es plural, es diversa, es compleja. Nosotros reconocemos a nuestros compatriotas independentistas. Que los respetamos como iguales. Sin embargo, lamentablemente, hay una mayoría no rupturista que no opta por la vía unilateral que, como mínimo, nos tratan como si fuésemos invisibles, sino como catalanes de segunda. Nosotros exigimos respeto e igualdad respecto al resto de catalanes, sean independentistas o no sean independentistas. Esta lógica perversa de considerar que solo una parte es Cataluña hace que digan que las calles son suyas, que las instituciones son suyas, que las escuelas son suyas y hasta que los grupos parlamentarios, el Parlamento, es suyo. Con esa misma lógica, la anterior consellera de Cultura llegó a escribir que en Cataluña hay catalanes y españoles nacidos en Cataluña discriminando en dos por una cuestión ideológica. Esto es gravísimo, señores. Yo soy catalán y, por tanto, español y, por tanto, europeo. Y nadie nos obliga a renunciar a esa realidad compleja, real y que realmente nos ayuda a crecer como ciudadanos. En esta lógica de apropiación teñida de hispanofobia radical se evidencia claramente en los artículos publicados por el señor Torra. Han pasado dos años y el señor Torra sigue hablando, insistiendo y amenazando constantemente en nombre de Cataluña. Cataluña es mucho más que el señor Torra. Cataluña es mucho más que el independentismo. Cataluña es mucho más que lo que representamos nosotros. Nosotros creemos que el señor Torra es uno de los principales obstáculos para resolver lo que ocurre en Cataluña, para llegar a un marco de convivencia, para recuperar la serenidad. Vemos al señor presidente que ha renunciado a ser presidente de Cataluña y actúa más como un agitador de masas y como un amigo de los CDR. Como bien saben, los CDR es una organización surgida no sabemos muy bien de dónde que está intentando imponer por la violencia un proyecto político. Y esto vimos, lamentablemente, el 1 de octubre del año pasado, cuando 32 policías españoles, 32 musos de escuadra, estuvieron heridos por una acción de las CDRs que previamente por la mañana el señor Torra estaba alentando a que apretasen más. Sociedad Ciudad Catalana nació para romper el esquema de apropiación nacionalista en Cataluña. No se puede seguir confundiendo a los nacionalistas con Cataluña. De hecho, siete de cada diez catalanes nos sentimos catalanes y españoles al mismo tiempo. Siete de cada diez. La mayoría de catalanes consideramos que el bilingüismo es una gran riqueza. Por lo que hay que hacer normal en las instituciones catalanas lo que es normal en la calle. No puede ser que las instituciones públicas catalanas solo representen una parte, que obvíen ese 70% de personas que únicamente quieren vivir sintiéndose catalanes, españoles y europeos. De lo que se trata, básicamente, es que la Cataluña oficial se deje impregnar de una vez por todas por la Cataluña real, que deje de tener miedo a lo que nosotros representamos. A esa Cataluña incómoda para el nacionalismo. A esa Cataluña que no está por ser el proyecto 2000. A esa Cataluña que está más preocupada por Europa que por el ensimismamiento provinciano nacionalista. A esa Cataluña que respeta al que no piensa como a sí mismo. Esa Cataluña que mira la cara a una persona y le es igual su ideología. Primero está el principio de ciudadanía. Nosotros representamos a Cataluña y esa Cataluña incomoda. Y a esa Cataluña se le estigmatiza. A esa Cataluña se le invisibiliza en los medios de comunicación. Yo no voy a dar ejemplos personales pero cualquiera que haya tenido el arrojo de decir hola, soy catalán y no soy nacionalista tiene un peaje en Cataluña en forma de moving, en forma de presión social y si estás en la investigación pública cosas peores. Me permito añadir que el peligro de apropiación y la tentación de esa visión reduccionista nos puede afectar a todos. También puede haber alguna tentación de reducir España a una idea, a un partido, a una lengua o a una sola concepción de país. Y aquí, su ciudad civil catalana pide amplitud de miras, sentido de realidad y sentido de Estado. Hagamos de España un cauce amplio, un proyecto atractivo en el que todos quepan y en el que todos, todos cooperemos. En síntesis, nuestros informes de déficit democrático en Cataluña demuestran la paradoja del procés. En vez de percibirlo como un movimiento de liberación, muchos catalanes lo hemos vivido como un tiempo de imposición. Y así, el procés, que se había presentado bajo los ropajes de la radicalidad democrática, casi un oxímono, ha acabado degradando la democracia en Cataluña. En este y en otros muchos sentidos está claro que el procés ha sido un retroceso en los derechos, libertades y el progreso y el futuro de todos los catalanes. Fíjense, la insurrección de septiembre y octubre es solo la expresión final de cinco años de desprecios a nuestro modelo democrático. Cinco años. No hay mejor ejemplo de la declaración democrática que los hechos del pasado otoño. Y de esto es lo que trata el tercer informe de Sociedad Ciudad Catalana. No me alargaré a explicarlo. No me alargaré a explicarlo. Todos tienen este informe. Tampoco quiero hacer una interpretación jurídica del mismo. Yo como ciudadano, como catalán, viví y sufrí como de forma coordenada y concertada con el aliento y la involucración de las instituciones públicas catalanas se pretendió liquidar el orden constitucional, romper nuestra vida en común y proclamar a la brava un nuevo Estado en contra de todo derecho, legalidad y legitimidad. Recuerden que se declaró abolida la Constitución y se declaró un nuevo Estado sin la mayoría suficiente en el Parlamento para cambiar ni una sola coma de la ley de TV3 sin poder cambiar la ley electoral sin esa mayoría y sin embargo con esa mayoría insuficiente para cambiar la ley de TV3 o para cambiar el estatuto de autonomía pretendieron romper un país. De hecho, estoy convencido que de aquí a unos años muchos de los que animaron aquel movimiento negarán haber tenido nada que ver con ellos. Un movimiento político que ya se había desarrollado con déficit de calidad democrática acabó con una embestida sin precedentes al Estado de Derecho, a la práctica del pluralismo político y al respeto a los procedimientos democráticos acordados. El 6 y 7 de septiembre una mayoría parlamentaria independentista fruto de un 47,2% de los votos yo recalco esta cifra derogó la Constitución pero sobre todo derogó la democracia constitucional y el Estado de Derecho. Se aprobaron unas leyes abiertamente ilegales que suponían de hecho la ruptura con el ordenamiento jurídico español. Conculcaban incluso el mínimo respeto a la separación de poderes. Se hizo de forma consciente y ostentosa desatendiendo las advertencias de los letrados y desobediendo al Tribunal Constitucional que reiteradamente advirtió que era un camino impropio, que habían caminos de solución incluso constitucionalmente. Aún así nos llevaron a todos al abismo. Los diputados separatistas se negaron a consultar al Consejo de Garantías y cuando este intervino de moto propio lo desoyeron. Se retorcieron los reclamentos y se vulneraron los derechos de los diputados. Estos conocieron los textos más importantes de la historia de Cataluña unos minutos antes de su debate. Todo ello, insisto, sin la mayoría suficiente para poder cambiar la ley electoral catalana y con una mayoría parlamentaria fruto de un 47,2% de los votos. La realidad catalana es esa. Los que teníamos que ser la Dinamarca de Europa, no se recuerdan que vamos a Dinamarca, nos convertimos en una república tan imaginaria como Bananera. la reputación y el prestigio de los catalanes gracias a ese proyecto ha caído en picado a nivel internacional. He estado estos días en Berlín, en Luxemburgo, en Bruselas, en Londres, en Edimburgo, en Miami y muchos sitios más intentando poner razón a toda esta locura y nuestro prestigio como catalanes ha caído en picado. Trataremos años gracias al procés a recuperar un mínimo de estatus de reputación a nivel mundial. Seguido desde el 6 y 7 de septiembre llegamos al infausto 1 de octubre. El 1 de octubre es una fecha para olvidar, una fecha impropia de cualquier democracia. Cabe recordar que el 1 de octubre la actuación policial se basaba en una orden judicial. Vimos como ciudadanos catalanes pensaban que estaban por encima de la ley. Vimos como desde la Generalitat se alentaba a impedir la acción judicial tanto del secretario judicial como las fuerzas de orden de seguridad. Esto no hubiera sucedido si la policía autonómica hubiera cumplido con su cometido y hubiese cumplido las órdenes judiciales. No hubiera sucedido si el gobierno de la Generalitat se hubiese convertido en un órgano de propaganda porque pusieron al Estado democrático ante un dilema o intervenía y por tanto o no intervenía perdón y por tanto reconocía de facto que Cataluña es un territorio donde no regía la legalidad o intervenía con las imágenes que vimos y que entraron en el bucle propagandístico durante horas y días. Fíjense que este bucle propagandístico creemos que es el paradigma de las fake news, de la manipulación, del populismo que realmente ha afectado a Cataluña. Creemos que hay tiempo para pensar si se podría haber actuado antes y mejor desde los poderes del Estado para llegar a este límite. Pero no olvidemos que hubo un gobierno autonómico que en clara deslealtad a sus responsabilidades institucionales decidió empujar a todos los catalanes hacia el abismo. También recordar que el día 3 de octubre desde la Generalitat de Cataluña por cierto desde la Presidencia de Cataluña que es el principal representante del Estado en nuestra comunidad autónoma se alentó lo que llamó una huelga de país. Es decir, quisieron parar la economía catalana por un objetivo ideológico. El día 27 de octubre se declaró en sede parlamentaria de la independencia y el 155 el artículo 155 se activó en unas horas más tarde. De hecho uno se queda absolutamente atónito al pensar lo que sucedió en nuestra tierra. Pero más atónito se queda que cuando escucha a los líderes independentistas decir que aquello no era lo que parecía porque uno ya no sabe qué es peor. O estamos ante un gravísimo quebrantamiento del orden constitucional y ante un intento de proclamar un Estado o estamos o estamos ante un fraude y un engaño político sin precedentes porque los líderes independentistas hicieron creer a millones de ciudadanos que hacían lo que no hacían y no se puede engañar desde la democracia. Los políticos no pueden engañar. Yo recuerdo si me permite hacer una digresión en el tiempo el 27 de septiembre de 2015 hubo unas elecciones autonómicas unas más unas reiteradas elecciones autonómicas en este bucle sin fin donde el señor Artur Mas el expresidente de Cataluña convirtió unas elecciones autonómicas en unas elecciones autonómicas plebiscitarias. Esta perversión del lenguaje habitual. Artur Mas Artur Mas Dixit entre comillados dijo el que no vote a Jóns Palsí vota no. Se votó. Sacaron un 47,5% de los votos y aún así continuaron esta dinámica. Continuaron con la burbuja imaginaria independentista. No se atrevieron a reconocer la realidad que la realidad catalana es que hay una mayoría de catalanes que no están a favor de la ruptura. Desgraciadamente durante el otoño del año pasado volvió a ser evidente que el sometimiento del mundo educativo y de los medios a la tesis nacionalistas. En el tercer informe que han podido leer se ve como la escuela fue un eje imprescindible para el pseudo-referéndum y se convirtió en una de las principales cajas de resonancia y de propaganda independentista. En el informe que presentamos se pueden ver muchos textos e imágenes que demuestran la clara politización e instrumentalización de los espacios escolares afectando también a niños pequeños sin capacidad crítica. No hay mejor imagen del dominio del nacionalismo sobre el mundo educativo que el acto de entrega de llaves de Puigdemont que hizo a un nutrido grupo de directores de instituto días antes del 1 de octubre. Entrega de llaves de institutos donde van todos nuestros hijos. La voluntad nacionalista de dominar ferramente el sistema educativo y sus cuadros de dirección perfectamente expuesta en el programa 2000 como hemos indicado antes demostraba ese día su éxito con una imagen de servilismo al poder casi patético. De hecho la Asamblea para la Escuela Bilingüe acaba de publicar un detalladísimo informe de 300 páginas sobre la instrumentalización nacionalista de la escuela en torno al 1 de octubre. De hecho es impresionante consignar que el éxito de la estrategia de hegemonía nacionalista ha trabajado durante 40 años todo un sistema con sus patronales direcciones ámpas y sindicatos se puso en bloque al lado de la Administración que está pidiendo realizar este golpe de Estado institucional. Sin embargo fíjense que la peor factura de este proceso es la fractura social que se vive en Cataluña. Yo creo que en ningún catalán podremos olvidar aquellos días de octubre. Estuvimos al borde del abismo y vivimos una situación social de enorme tensión. Espero que ya nadie niegue la fractura social porque este proceso ha segregado y ha partido en dos a los catalanes. Es una irresponsabilidad la de quienes en 2012 decidieron echar toda la leña al fuego para acelerar dicho Prusés. Lo dicen las encuestas. En unos pocos meses adelantado desde el poder político mediático el independentismo se disparó. Un Prusés que ha sido enormemente tóxico para la Cataluña. La lógica de la división y la ruptura se han puesto en todos lados. Ha roto diversos partidos políticos. Ha roto la capitalidad empresarial de Barcelona. Ha roto inversiones y trabajos. También en términos económicos el Prusés es un claro retroceso. Pero sobre todo ha roto una sociedad que hasta entonces había estado suficientemente cohesionada. La lógica de la división se ha instalado en las familias, en los trabajos y en las amistades. Se lo diré claramente. Alguien que quiere a su tierra no la expone nunca un trauma de este calibre. Al final no era España quien robaba a Cataluña. Al final han sido los ideólogos del Prusés los que nos han robado el tiempo, energías, amistades, recursos e inversiones a todos los catalanes. Ciertamente la situación ahora es más tranquila. En sociedad cilcatarana estamos firmemente empeñados en recuperar la buena convivencia entre catalanes. Firmemente empeñados. De hecho por ello organizamos diálogos para la convivencia en diversas ciudades de Cataluña en los que nos gustaría que contar con todos ustedes. Me refiero a todos los grupos parlamentarios que están en esta sala. Cataluña somos todos y entre todos hemos de recuperar la serenidad, la concordia y la amistad civil. Pero si me permiten responder una pregunta. ¿Saben lo que contribuyó a rebajar la tensión social en Cataluña en aquellos tiempos? En octubre del año pasado no vimos el año pasado la aplicación concertada del artículo 155. Esa aplicación junto al mensaje de su majestad al rey llamando al orden constitucional contribuyó a bajar la tensión social en Cataluña. Pasó aquello que pocos esperaban. La firmeza democrática de las instituciones del Estado pinchó la burbuja de tensión que vivíamos. Lo digo porque es empírico y constatable. Por eso quiero dar las gracias a todos aquellos que tuvieron sentido del Estado para restablecer el orden constitucional en Cataluña. Os lo agradecemos de forma muy vehemente. Es una lección. La firmeza democrática cuando se aplica en tiempo y con prudencia calma más que nerva. No hay más camino que un diálogo constructivo dentro de la ley acompañado de una clara firmeza democrática frente a quien se sitúe fuera del Estado democrático de derecho. Nosotros nos preguntamos ¿qué más podemos hacer para recoser la sociedad catalana? Ustedes lo sabrán mejor que yo. Pero a modo de elenco. Primero, fijaos que las recetas tampoco son dadas revolucionarias. Primero, respetémonos profundamente entre catalanes. No solo tolerarnos, ignorarnos, sino respetarnos en igualdad de condiciones. Segundo, aceptemos que la ley democrática es la premisa de convivencia. Fuera del Estado de Derecho solo hay confrontación y populismo. En sociedad civil catalana lo hemos dicho siempre muy claro como el constitucional. Todas las aspiraciones son legítimas y se encauzan dentro del marco de la ley. Aceptamos las reglas del juego porque en política cuando alguien se salta las reglas del juego acaba el juego. Y yo, una vez más, les digo a los independentistas hablemos como el mundo civilizado en el Estado de Derecho y desde el Estado de Derecho. Hemos reiterado en muchas ocasiones en muchas organizaciones muchos partidos políticos y todo aquel que nos ha querido escuchar hemos hablado. Todo pasa por empezar a hablar dentro del marco de la ley. Tercero, tengamos presentes que no existe la solución sino que debemos ir encontrando pequeñas soluciones a cuestiones concretas y así irá emergiendo una solución global. Cuarto, tengamos la ética democrática para no decir una cosa en pública y otra en privado. Esto me parece fundamental. Fundamental. Las conversaciones que tenemos con líderes independentistas que en privado nos dicen una cosa y en público otra no es tolerable. Ya está bien el engaño. Reconozcamos la realidad. Reconozcamos a nosotros. Reconozcamos que hay un 53% de catalanes que no está por la ruptura porque no está por la vía unilateral. Hablemos dentro de ese marco. Fíjense, tono de optimismo. En octubre del año pasado, por primera vez en la historia, Sociedad Civil Catalana convocó una manifestación el 18 de octubre con un lema absolutamente revolucionario que se titulaba Recupremos el seño que en catalán significa Recupremos la sensatez. Con ese lema de recuperar la sensatez casi un millón de catalanes acudieron a nuestra manifestación. De hecho, a partir del 8 de octubre del año pasado nunca más nadie podrá hablar en nombre de Cataluña con una sola voz. Nunca más se ignorará este 53% de los catalanes que no están a favor de la ruptura ni la unilateralidad. Yo creo que ha cambiado el mainstream en Cataluña y el conjunto de España para el resto de nuestros días. Señores diputados, quiero hacer un hincapié en un tema que para nosotros es fundamental. El problema en Cataluña no es únicamente político o jurídico. Es un problema social, cultural, emocional y simbólico. Por eso les traslado el deseo que legislen, gobiernen y tomen iniciativas democráticas adecuadas para facilitar la reconexión de los mayores catalanes con un proyecto común que es España. Eso requiere una estrategia colectiva a medio y largo plazo para que los puentes culturales y emocionales venzan a los muros y a los distanciamientos de todo tipo. Para eso hay que comunicar mucho y comunicar bien. Para eso no solo serve la técnica política o jurídica, sino que necesitamos una estrategia cultural de largo alcance que reavive esa doble pertenencia que los catalanes siempre hemos vivido con naturalidad. Lo que estoy describiendo básicamente requiere una cierta unidad de fondo entre todos los que queremos mantener un proyecto de convivencia. Sé que no es sencillo, sé que las circunstancias han cambiado, sé que es legítima y buena la competencia entre partidos y las distintas estrategias. Hay distintas maneras legítimas de ver lo que sucede en Cataluña y la mejor forma de afrontarlo. Pero, por favor, mantenga una comunicación aunque sea fina y delicada en cuestiones de Estado. No olviden que el presente y el futuro de la nación está en manos de su responsabilidad. Creo que lo merecen las personas que se han dejado la piel estos años en Cataluña por defender nuestra libertad común que es nuestra Constitución. Termino. El compromiso de tantos catalanes en defensa de la España constitucional tiene un mensaje. Nuestro proyecto común merece la pena. Pero más catalanes todavía tienen que verlo claro. Hay una cosa evidente. Quien gana la esperanza quien gana el futuro domina ya el presente. Por eso nos parece tan importante que entre todos sepamos imaginar y construir una España de futuro. De hecho, por eso Sociedad Civil Catalana en el primer semestre de 2019 pondremos en marcha un foro que se titulará Foro España 2050 para pensar España estratégicamente. Invitamos a los catalanes a liderar y hacer esa España de futuro. Esa partida la ganaremos siempre por elevación. Entre todos podemos lograrlo. Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Estoy convencido que los catalanes acabaremos castigando en las urnas a los que prometieron la independencia y luego nos han dicho que era un espejismo, que era una mentira. La mayoría de catalanes acabaremos dando la espalda a los responsables de este enorme engaño político y a quienes han jugado con las ilusiones de la gente y solo han dejado una fractura social enorme. Los catalanes volveremos a apostar por la convivencia, por el respeto, por la sanidad y por la fraternidad. Muchas gracias.